Una maestra de New Jersey enfrenta medidas disciplinarias luego de que publicaron un comentario racista sobre la misteriosa desaparición de la niña de 5 años, Dulce María Alavés. Un caso que ha ganado amplia repercusión mediática esta última semana. Son mexicanos, es su cultura, no supervisan a sus hijos como nosotros, comentó en Facebook la maestra Jennifer Highway Bishop, quien trabaja en el Distrito de Escuelas Públicas de la ciudad de Vineland. En un comunicado de prensa, las autoridades en locales calificaron el comentario sobre la cultura mexicana como ofensivo, difamatorio y completamente inaceptable. Se sabe que la docente fue retirada de su aula, aunque se desconoce si ha sido despedida definitivamente. Alrededor del mediodía del viernes 20 de septiembre, el distrito se dio cuenta de que una publicación en las redes sociales era ofensiva, difamatoria y totalmente inaceptable sobre la niña desaparecida en Bridgestone. Se tomaron las medidas apropiadas, escribió Joe Rossi, director de personal del distrito escolar. Todavía no se sabe con certeza que ocurrió con la pequeña de origen mexicano, quien presuntamente fue secuestrada el pasado 16 de septiembre en plena luz del día, mientras jugaba con los columpios junto a su hermano de tres años en un parque de Bridgestone. La joven madre de los niños, Noema Alavés Pérez, de 19 años, ahora se encuentra bajo el escrutinio público por haber permanecido en un auto a unos 30 metros del parque en el momento en que ocurrieron los hechos. La madre de Dulce María Alavés, la pequeña de cinco años, quien desapareció desde el 16 de septiembre en un parque en Bridgestone, dio a conocer el día de hoy un video de la menor en su afán para que alguien la reconozca. En el video casero aparece Dulce María cantando con una voz dulce mientras mira la pantalla. Dulce María Alavés, la pequeña de Dulce María. Con esto, Noema Alavés Pérez, la madre de la niña, espera que alguien reconozca su voz y pueda ayudar a las autoridades a dar con su paradero. Según Noema, la pequeña solía quitarle el teléfono celular para grabarse mientras hacía algún gesto de cariño o se divertía. Por otro lado, el miércoles ella y la abuela de la menor repartieron volantes con la foto de la niña cerca de City Park, lugar donde presuntamente fue secuestrada mientras jugaba con su hermanito. Todavía no se sabe con certeza qué ocurrió con la pequeña de origen mexicano, quien presuntamente fue secuestrada el pasado 16 de septiembre en plena luz del día, mientras jugaba con los golumpios junto a su hermano de tres años en un parque de Bridgestone. La joven madre de los niños, Noema Alavés Pérez, de 19 años, ahora se encuentra bajo el escrutinio público por haber permanecido en un auto a unos 30 metros del parque en el momento en que ocurrieron los hechos. Entre tanto, la policía se ha enfrascado en una intensa búsqueda que abarca áreas boscosas y estanques cercanos, al tiempo que revisa cientos de horas de imágenes de cámaras de vigilancia. Sin embargo, las autoridades estiman que parte de la investigación se puede ver obstaculizada por testigos potenciales que temen ofrecer declaraciones pues no tienen un estatus migratorio legal. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.